Y miembros del escuadrón del cómics, es hora de viajar al futuro al siglo 31 y unirnos a la legión de superhéroes. Así es, miembros del escuadrón del cómics, vamos a revisar esta historia Superman y la legión de superhéroes. Como pueden ver en mis manos tengo el tomo de la colección de héroes irianos de DC Comics publicado por Salvat, que está saliendo actualmente en Chile y que también en paralelo también está saliendo en Argentina. En España esta colección ya está terminando, nosotros aquí en Chile podemos decir que vamos en el primer tercio de la colección recién. Y uno de los títulos que salió dentro de esa primera tanda es precisamente esta, Superman y la legión de superhéroes. Que se puede considerar una de las primeras partes, o mejor dicho la primera parte de una trilogía escrita por Geoff Jones y dibujos de Gary Frank dentro del título de Superman. Específicamente dentro del título de Action Comics y que obviamente Salvat lo trajo en esta ocasión, trajo Superman y la legión de superhéroes dentro de esta colección de héroes y villanos. Mientras que los otros dos títulos que es Superman Brainiac y Superman Origen Secreto del mismo dúo de creadores, porque eso yo les dije que el tomo que vamos a revisar aquí es el primero de una trilogía. Serían estos dos los que completan la trilogía. Esto también está enmarcado dentro de los números de Action Comics y vendría inmediatamente después de la historia que les vamos a mostrar ahora. Y esta es una miniserie llamada precisamente Superman Origen Secreto, donde revisamos una vez más el origen de Superman y sus primeros años antes de transformarse en el héroe que todos conocemos. Pero vamos a revisar el tomo en cuestión de este video, que es Superman y la legión de superhéroes. En realidad la historia no es muy complicada y lo bueno es que aquí Geoff Jones podría haber hecho un trabajo bastante sencillo. Tomar a la legión de superhéroes y darle un nuevo origen, tratar de darle una nueva versión a lo que es los héroes del futuro, los cuales se inspiraron a ser héroes precisamente por Superman. Aquí no, Geoff Jones en realidad hace una historia original que obviamente involucra a la legión de superhéroes que tienen que viajar al pasado para poder encontrarse con Superman y tratar de vencer una amenaza que se está llevando en el futuro. Precisamente en el futuro en el cual se desenvuelven las historias de la legión de superhéroes. Aunque aquí la cosa es un poco diferente, ya que Superman recibe un llamado de emergencia de Brainiac V de la legión de los superhéroes. Pero cuando se encuentra precisamente con los legionarios, estos no quieren que reciban la ayuda de Superman. Y es ahí donde poco a poco dentro de la historia vamos descubriendo por qué de aquello. Y es que la Liga de la Justicia del siglo 31 en la era de la legión de superhéroes ha hecho creer a la gente que los extraterrestres dentro de la Tierra son malos. ¿Y por qué se preguntarán que la Liga de la Justicia está haciendo esto? Pues no es la Liga de la Justicia que nosotros conocemos, sino que es una Liga de la Justicia del futuro que es xenófoba y es conformada solamente por héroes de la Tierra. No hay ningún extraterrestre y el líder es Terracchio, el cual se encargó de esparcir los rumores de que en realidad los extraterrestres son malos para la Tierra. Y que Superman en realidad no es de Krypton, sino que es de la Tierra. Y obviamente ante todo esto está corrompiendo la imagen de Superman, convirtiéndolo en alguien xenófobo. Alguien que supuestamente fue xenófobo y no apoyaba a los extraterrestres en la Tierra. Y que fue él el encargado de eliminar a los miembros extraterrestres de la Liga de la Justicia que nosotros conocemos. En realidad algo bastante interesante y que si bien podría haber dado para mucho más, Geoff Jones lo trató de manera sencilla, centrándose más en la acción que tratar de escarbar un poco más. Y aprovechar este argumento y darle otro tratamiento quizás un poco más profundo. Ya esta intención discriminatoria, ya darle más fuerza y darle mucho más sentido. Sino que eso fue un poco por el lado de la acción y eso no quiere decir que sea un mal cómics. De hecho todo lo contrario, lo hace bastante bastante entretenido y lo hace que sea una rápida lectura. En realidad este tú lo agarras y lo terminas muy muy rápidamente porque en realidad se hace un cómic muy muy entretenido. Así que es un buen complemento y es una buena historia de Superman con la legión de los superhéroes. Algo original y no es lo típico donde todos los escritores modernos básicamente cuando tienen una historia de la legión de los superhéroes junto con Superman tratan de darle un origen, tratan de darle un sentido al origen de los legionarios. Aquí Geoff Jones descartó eso por completo y lo hizo una aventura, como dije, original dentro de las páginas de Superman que obviamente tiene como Superman como protagonista y también a la legión de los superhéroes. Y eso en realidad me encantó y es una historia muy muy entretenida. ¿Y para qué decir de el dibujo? El dibujo está realmente espectacular. Nos tenemos que sacar el sombrero ante Gary Frank ya que hace un Superman, dibuja a un Superman que nos recuerda precisamente a Christopher Reeve. Ya retrata precisamente a Christopher Reeve en el rostro de Superman. Está muy muy bueno y es realmente un dibujo espectacular. Además que aprovechando ya hablemos de la edición que tenemos en las manos ya que estamos hablando de esto. La edición que tengo en mis manos es de la colección, como ya lo había dicho anteriormente, de héroes y villanos de DC Comics publicado por Salvat, ya junto con SC Ediciones. Es una edición tapada dura, el cual en el lomo obviamente completa una imagen mucho más grande. La encuadernación está espectacular, la impresión también está realmente espectacular. Nada que decir, es un tomo en un nivel muy muy alto y el cual tenemos la fortuna de tener a un muy muy bajo precio. A un precio realmente conveniente. Lo que hace de este un imprescindible que tenemos que tener aprovechando el costo, aprovechando la calidad y aprovechando también la gran historia que nos presentan aquí. Como dije, tapa dura. Lo malo es que seguramente si solamente quieres este número vas a tener este lomo así un poquito incompleto y con el logo de Green Lantern, ya que justo dentro de la colección, cuando tú lo vas completando, aquí forma el dibujo de linterna verde. Pero más allá de eso, es un tomo espectacular que por el precio tienes que aprovechar de tenerlo ahora ya. Porque si te lo consigues por SC Ediciones, en realidad vas a pagar un muy muy alto precio por un tomo de exactamente la misma calidad. Así que aprovechando que está saliendo dentro de esta colección aquí en Chile, ya salió en Argentina, obviamente en España, ya salió hace mucho rato. Creo que en Perú también está saliendo esta colección. Tienen que aprovechar y tienen que tener esta historia Superman y la legión de los superhéroes. Bueno amigos, y eso fue una nueva edición de Recomendado. Si les gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido. No hay ningún problema. Tienes algo que decir, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados.